En los últimos años estamos asistiendo a la mayor revolución dentro del mundo de la animación desde que Pixar estrenó Toy Story en 1995 haciendo historia. Y si quieres saber más sobre este tema, quédate conmigo y te cuento. Antes de empezar, quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. En menos de dos meses nos preparamos para volver a sorprendernos con Spider-Man Across the Spider-Verse. El 2 de junio se estrenará esta segunda parte, que a su vez también nos ha prometido una tercera parte, que llegaría el próximo año 2024. Sin duda una de las películas más esperadas del año después de que en 2018 el público quedara totalmente fascinado con esta animación de la mano del estudio Sony Pictures Animation. Desde entonces se considera Spider-Man Into the Spider-Verse como la bandera de la nueva animación. A pesar de esto, llevamos ya varios años viendo ciertas evoluciones que poco a poco nos han llevado a un momento que, bajo mi punto de vista, es muy emocionante si te gusta la animación. Pero creo que para entender por qué está pasando esto ahora mismo, tenemos que mirar un poco al pasado para ir descubriendo algunas señales. Disney lleva casi 100 años siendo el mayor exponente como estudio de animación. En 1937 se estrenó la película Blancanieves y poco después también Bambi, y se convirtieron en dos clásicos absolutos. Todas las técnicas innovadoras que Walt Disney empezó a implementar en estas animaciones hicieron que Disney se convirtiera en el imperio que es actualmente y fuera el referente absoluto para todos y cada uno del resto de estudios de animación. Pero de repente llegó 1995 y con ayuda de la tecnología que se estaba utilizando para crear los primeros efectos visuales en el cine, nació Pixar. Cuando se estrenó Toy Story, en ese mismo año resultó toda una revolución, no solamente visual sino también narrativa. Pixar rompió con prácticamente todas las reglas que Disney había implantado en sus animaciones y consiguió abordar otras historias, desde diferentes perspectivas, con otras ideas. ¿Y qué ocurrió? Pues sí, que Pixar se convirtió en el referente. Obviamente Disney supo ver estas señales y en el año 2006 compró Pixar. Desde entonces ambos estudios de manera conjunta se han convertido en esa institución a la que nadie podía toser. Pocos estudios podrían plantar cara o siquiera mirar a los ojos a ese gigante que era Disney Pixar. Pero todos esos estudios más pequeños y no tan pequeños tenían un elemento a su favor. Y es que tanto Disney como Pixar se estaban poniendo demasiado cómodos. Al tener en cuenta que era muy difícil competir con la calidad y sobre todo con los medios que tenían a su alcance tanto Disney como Pixar, al resto de estudios no les quedaba otro remedio que reinventarse. Esto unido con que cada vez esta evolución de los efectos visuales y de la animación es tan rápida que resulta mucho más fácil acceder a estos sistemas tanto de software como de hardware para llegar a niveles de animación muy bueno por mucho menos. Mientras la animación seguía haciendo las mismas historias o dándole vueltas a la misma plantilla con los mismos estilos de animación, que bueno no era lo más revolucionario pero funcionaba, el resto del mundo se comía la cabeza intentando encontrar otra manera de llamar la atención. Lo curioso es que para adelantar a ese gigante llamado Disney-Pixar la solución no era ir hacia adelante, sino hacia atrás. Aproximadamente durante la última década podemos encontrar ciertos ejemplos de algunas películas de animación que se han salido un poquito de la norma. Una de ellas, por ejemplo, fue El origen de los Guardianes, año 2012. De la mano del estudio de DreamWorks Animations, aquí se salió de la norma no solamente dándonos una historia mucho más dinámica, jugando con la naturaleza de esos personajes de leyenda, había que observar muy poco para darse cuenta de que la animación tenía un toque diferente, algo que resultaba llamativo. Esto venía apoyado también por una historia mucho más oscura, un tratamiento de los personajes más realista, con sus texturas características, su forma muy identificable y todo eso envuelto en un tono mucho más moderno que le hacían destacar sobre las demás. De forma paralela, unos años antes había nacido un estudio que se convertiría después en uno de los mejores estudios de animación, sabiendo apostar por un tipo de animación muy concreto, el stop motion. Laika nacía en el año 2009 y se ha posicionado como el ejemplo a seguir a la hora de crear stop motion y traernos también esas historias diferentes que estábamos deseando ver. Esas primeras señales también se extienden incluso al otro lado del mundo, porque en Japón el anime también estaba poniendo su granito de arena en esta evolución, y es que teníamos a directores como Makoto Shinkai o Mamoru Osoda, haciendo lo contrario pero creando esa misma combinación, es decir, añadiendo a su ya tradicional animación los efectos visuales y la animación en 3D. Spider-Man Into the Spider-Verse fue la mecha que encendió la llama en el público más general. El año 2018 fue el que marcó la diferencia para un público que no está muy acostumbrado a ver animación de manera habitual, pero que se dio cuenta en ese momento de que algo estaba pasando. Un año después, en 2019, tuvimos dos ejemplos muy claros que nos decían que los cimientos de la animación se estaban tambaleando, pero no para dejarlos caer, sino para traernos algo mucho más grande. El primer ejemplo de ello fue Klaus, película española del estudio Spa Studios, que sorprendió a todo el mundo con esa introducción de una animación tradicional con algunos efectos visuales, pero una vez más transformando una historia clásica en algo mucho más humano. Dar la vuelta a la leyenda de Santa Claus de una manera que nadie podría esperar, una película emotiva que gustaba tanto a pequeños como a mayores y que resultó ser un fenómeno en todo el mundo, nominada al Oscar y que, bajo mi punto de vista, fue una injusta perdedora. Ese año también tuvimos otro de los pilares que consiguió meter la animación dentro de las casas de muchísima gente. Love, Death and Robots, primera temporada que también impresionó a mucho público. Estos cortometrajes independientes con distintos estilos, diferentes estudios y autores dejaron muy claras las intenciones de la industria de la animación. Necesitamos cosas nuevas. La reacción del público no pudo ser mejor. Necesitábamos estas historias en pantalla grande, como largometrajes. Las ideas eran maravillosas, originales, atrevidas y también demostraron a muchos que la animación no es solamente para niños. Uno de estos cortometrajes que aparecía en la primera temporada llevaba un nombre propio, Alberto Mielgo. La figura multidisciplinar de Alberto Mielgo es gigante. Podríamos estar hablando horas de todo lo que ha hecho y de todo lo que es capaz de hacer dentro del arte y, concretamente, de la animación. Pero hablo específicamente sobre él no solamente porque hace nada se ha convertido en uno de los artistas españoles más reconocidos fuera de nuestras fronteras por haber ganado un Oscar y un Emmy en el mismo año, sino porque fue uno de los creadores de ese estilo del que hemos empezado hablando en este vídeo, que es el de Spider-Man Into the Spider-Verse. Alberto Mielgo trabajó para crear esta técnica especial en la que retomaban ese arte tradicional, pintando digitalmente sobre cada frame. Alberto Mielgo consiguió introducir un poco de su estilo artístico dentro de este Spider-Verse y en los años posteriores ha ido evolucionando con, por ejemplo, ese limpia-parabrisas que ganó el Oscar y, poco después, impresionarnos de nuevo en la segunda temporada de Love, Death and Robots y Jíbaro. La introducción del arte tradicional dentro de la animación digital ha sido desde entonces la inspiración para muchos otros estudios. Y es que dos años después, los amantes de la animación nos volvimos a quedar con la boca abierta. En 2021 llegó Arkane, serie de Netflix basada en los personajes originales del videojuego League of Legends y que se estuvo desarrollando casi durante ocho años en el estudio francés Fortiche. Nadie podría pensar que un estudio pequeño como Fortiche, dedicado sobre todo a la publicidad, pudiera hacer frente a una producción como esta, de capítulos larguísimos y con una animación de tanta calidad. Una vez más se unía a esa animación 3D con el trabajo de los artistas de Fortiche, un estudio que tuvo que llamar a unos cuantos artistas tradicionales para añadir ese toque de los efectos en dos dimensiones que le daba una personalidad arrolladora. Todo esto, claro, unido a una fantástica banda sonora y podríamos decir también algo que se repite en muchos de estos casos exitosos de los que os estoy hablando en el vídeo. Y es un trato mucho más adulto de las historias. Ese mismo año, en 2021, se estrenó Los Mitchells contra las máquinas, una película que fue directamente a plataformas en Netflix pero que venía de la mano del mismo estudio de Spider-Man Into the Spider-Verse. Todo un éxito que, una vez más, estuvo nominada al Oscar como mejor película de animación. Una de las razones por las que creo que la animación está tomando nuevos caminos es que tanto el público infantil como el público adulto está ya demasiado acostumbrado a lo que nos presentaba Disney y Pixar. Al igual que el ojo humano se acostumbró a los efectos visuales y sabemos distinguirlos perfectamente y ya incluso nos hemos vuelto muy exigentes con el nivel de calidad de los efectos visuales, con la animación pasa un poco lo mismo. Para que nos sintamos emocionados y disfrutemos de esa animación necesitamos algo diferente. Y en el año 2021 llegó también una miniserie de la mano una vez más de Netflix de la que no se habló demasiado pero que para mí es otra de las señales de que algo estaba cambiando. Maya y los tres es una miniserie firmada por el mismo director de El Libro de la Vida. Jorge R. Gutiérrez es el director mexicano que está transformando la animación a su manera y es espectacular. Otro de los factores que creo que están alterando el curso de la animación es que las generaciones que han crecido con la animación viéndola prácticamente todos los días están ahora al frente de estos proyectos. Y en 2022 nos llegó otro ejemplo que nos dejó muy claro que la animación ya está a otro nivel. La segunda parte del gato con botas, el último deseo, ha sido toda una revolución. Aunque no conozcas la película seguramente has visto a ese lobo feroz en algún sitio, considerado por todo el público como el mejor villano antagonista del 2022. Una película que engloba todas esas nuevas características de las que os he estado hablando en este vídeo. Ese mismo año compartía cartel con la ganadora del Oscar a mejor película de animación que fue Pinocho. Un trabajo firmado por Guillermo del Toro con esta versión de Pinocho tan especial, una vez más también más oscura y dramática, y que llegó de la mano del estudio Shadow Machine en colaboración con los estudios de Jim Henson. Una versión de Pinocho que ha conseguido robarnos el corazón y que ha dejado muy atrás a sus competidoras más directas. Y durante estos días estamos viviendo el ejemplo de lo que es una excepción a todas estas reglas. El estudio Illumination estrenó hace muy pocos días la cinta Super Mario Bros. la película, un éxito que lleva recaudado ya más de 500 millones de dólares cuando su presupuesto se ajustaba a los 100 millones de dólares. Es una excepción muy exitosa que se aleja de toda esa evolución de la que os he estado hablando. Es verdad que su animación ha mejorado mucho en la calidad, sobre todo para el estudio Illumination, pero la historia se ajusta más a la animación que conocíamos antes. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? En el futuro más inmediato tenemos, como no, el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse, que nos va a traer, según nos han comentado, cinco estilos de animación diferentes dentro de la misma película, por lo que para ellos, a la hora de desarrollarlo, ha sido como hacer cinco películas diferentes. Uno de esos universos que vamos a ver en la película lo tienen bajo secreto de estado, pero además del universo de Miles Morales, que ya vimos en la primera parte, nos pasearemos por el universo de Gwen, que será un universo que cambia constantemente según la emoción de los personajes. Veremos también el mundo del Spider-Man India, disfrutaremos de ese Spider-Man 2099, y podremos ver también el nuevo Londres, con un Spider-Man muy punk. Lo poco que nos han dejado ver tanto en el teaser como en el trailer, nos deja entrever una historia mucho más compleja, con más conflictos, dificultades y la introducción una vez más de este multiverso, haciendo referencia directa a Spider-Man No Way Home. Para esta película de animación se han creado 240 Spider-Mans diferentes, obviamente no todos ellos tienen diálogo en la película, pero una de las cosas más curiosas de esta película de animación es que resulta mucho más flexible que cualquier otra película de animación. Esto es porque muchos de los personajes llevan la cara tapada. Cuando llevan esa máscara de Spider-Man, esto permite que se hagan cambios de última hora en el guión, y así los actores pueden grabar nuevas líneas de voz casi hasta el último momento. Algo que no ocurre en ninguna película de animación por su naturaleza tan poco flexible. No hay que estar muy avispado para darse cuenta de que este Spider-Man Across the Spider-Verse va a estar nominada al Oscar el próximo año, junto a la película de Disney y Pixar Elemental, y son esos otros huecos los que quedan sumidos en el misterio. Bajo mi punto de vista, Suzume podría estar perfectamente nominada como mejor película de animación el próximo año, pero ya sabemos que lo del anime entrando en esa categoría es complejo. Universal va a atacar con un nuevo estreno, pero yo creo que está bastante claro quién va a ser el ganador de este año, ¿verdad? El 4 de mayo tenemos el estreno de la nueva temporada de Star Wars Visions, pequeños cortometrajes de animación independientes con diferentes estilos y de diferentes estudios, donde España también tiene su apuesta con el cortometraje Sí. El artista español Alberto Mielgo está preparando ya su nuevo proyecto, que será un largometraje, por lo que tendremos que esperar unos cuantos años, pero tú y yo sabemos que va a ser increíble. Y como no, esperando también la llegada de una tercera temporada de Love, Death and Robots. Muchas son las series de animación que se están animando y que están dirigidas al público adulto, como por ejemplo Invencible, y cada vez se está apostando más por una animación dedicada a los adultos. Si todo esto que os he contado aquí no significa que la animación está evolucionando a una velocidad que resulta muy difícil seguir, es que yo ya no sé qué más deciros. Si llevas viéndome un tiempo sabes perfectamente que soy un poquito freaky de la animación, que me encanta y esa es una de las razones por las que he hecho este vídeo y que os preparéis para lo que viene, porque creo que no estamos preparados. Como siempre, nos vamos a ver dentro de muy poquito. Te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao!